Grabando la blusa, no, esto es... Ah, entonces se hace una parte, luego se triga, ¿cómo funciona? Es que como, eso, las compañeras tienen puras máquinas que son rectas Y aquí, aquí se concentra uno para pasar el zigzag y ahí... Ah, y aparte el over, todo eso, por esa vecina Pero esto estaba diciendo al compañero a ver si tiene una casa para el taller Ah, por favor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí ¿Tienes que me lo he visto en la infección? No, porque es el tomo, yo ya con... Ah, sí Ah, sí 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 Yo que se enviaría de hacer por el proyecto con ustedes Sí Sí ¿Sí? Sí, lo platicamos ¿Y estos son tuyos? No, es tu compañero Ya ¿Y entonces si yo te traigo una tela que hace sufrir? ¿Qué piensas? Aquí en el centro Permiso, ¿eh? Fronte Al palacio En el día de mercado Clauí Corre un electrónico Ya Ya Vamos Saludos, gracias Gracias a ustedes, que lo hagan bien